Aquí seguimos en el recorrido y yo les agradezco por estarlos acompañando pues no les había hablado mucho acerca de quien me está grabando él es mi primo, el que vive a la par de donde yo vivo así que además de estarme acompañando cada uno de ustedes viendo este recorrido pues él anda aquí con nosotros también entonces vamos a seguir porque vamos allá arriba tenemos clases de árboles que mostrarles para que ustedes pues vayan conociendo un poco acerca de lo que se planta aquí de cual árbol se da y cual no así que vamos a proseguir acá nos vamos a ir un poco despacio porque vamos abriendo camino aquí está bien pesquito aquí pero pero este ya hay entre unas pocas horas aunque el sol no está está jugando fuerte fuerte pero pero se siente el vapor del sol aquí vamos a ir abriendo camino para medio para pasar un poco un poco rápido un poco rápido usted está acostumbrado a hacer brechas así Ren? si aquí y de esto pues nos toca seguido así aquí vamos a pasar pues aquí se abre el camino y ahí vamos pues tras de uno va al otro y ahí vamos estamos acostumbrados estamos acostumbrados a esto ya sea ya no esto no nos no nos aflige pues mira ahí está el palo de giota el que el que regó o ha regado todas las semillas de abano ahí está mira ajá grande este sí es grande aquí está una de las clases de árboles que yo anduve sembrando estos algunos de estos los sembré yo con el hermano de Marielita los sembramos así ve pequeñitos pequeñitos pero mire ahora cómo están ya ya crecieron ya crecieron ya crecieron y esta clase de árboles este este parece que es el caoba este es el caoba este es el caoba este palo este es bien bien bonito porque lo consideran como una clase de árbol que mantiene la las montañas las zonas montañosas porque él bota bastante hoja y nunca se queda sin hoja arriba ajá siempre se mantiene con sombra y frescura por eso este el papá de Mariela pues tomó a bien sembrar de esta clase de árbol y solo de esa clase sembraron sembramos también sembramos algunos de maquiligua que es el árbol nacional de El Salvador sembramos unos maquiligua unos cedros si sembramos unos corteses también hay árboles de cortes también ahí plantados esta bueno si aquí nos vamos a adentrar un poco para ir buscando los demás árboles que están sembrados aquí están sembrados por surcos porque aquí está el otro el otro árbol de el otro árbol de el que le mencioné ahí abajo se me escapa el nombre caoba caoba y por aquí tiene que estar el bosque porque están sembrados por surcos pero lastimosamente algunos se perdieron porque los sembramos en una época seca 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 y ellos tuvieron que crecer a como pudieron porque eran demasiado y no se podían regar porque eran muchos por eso que aquí no hay solo este estado casi llegamos al mero bordo ya casi ya casi llegamos y aquí hay más vistas todavía hay más tantos lugares que son bien bonitos y bien reconocidos acá hasta un palo de cortes mira dios mío este árbol nosotros lo conocemos como tecomasucho aquí saben el tecomasucho se habían ido para la caja las mascotas este árbol al igual que el palo de giote la madera de él no sirve para alguna construcción ni nada no sirve pero la cascara es buena para las heridas y también la ocupan para amarrar cangrejos, punches porque da unas correas que no son fáciles de reventar vamos a mostrarles por acá algunas vamos a quitar esta rama vamos a quitar esta rama vamos a quitar esta rama antes lo usaban bastante para eso y eso mi papá me enseñó que esto usaban antes ellos porque antes pues al igual que hoy tenían para ir a punchar antes no les permitían sacar solo así el punche en un saco o en una matata nada nada de eso tenían que traer una tranca y amarrar los punches en la tranca y traerlos colgados aquí y ahora ya no es así ahora ya no es así ahora es distinto los golpes que le di eran para que el palo afloje la cascara y podamos quitarlo aquí está listo ya está pegado todavía en algo aquí está va el color no es así sino que el color de este palito es blanco es blanco pero la cascara contiene ese color y ese color cuando la luna está en efecto bueno para estos árboles ese color es una especie de goma que se puede aplicar en las heridas en quemadas o algo esto para hacer un nudo para amarrar algo así no se revienta con facilidad y entre más grueso se vaya dejando más fuerte se hace pero estamos hablando de que un punche no se suelta un cangrejo no se suelta mancha también en las manos pero no es no es dañino ni nada de eso es lo importante también este saber qué tipo de árbol vamos a agarrar y qué tipo de árbol vamos a ocupar para algo porque hay árboles que y vejucos que dejan 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 este picazón comezón en las manos incluso puede pelarse la piel este árbol si la madera si este árbol la madera es es bien bien buscada y se vende con facilidad esta madera este estamos hablando del palo de laurel pero también este palo es una gran medicina para cuando cuando lo pica uno una una vispa de horcadora lo cual aquí son raras de encontrar pero de repente aparecen algunas en matochos así este se pela se pela se pela y se masca la cascara lo de adentro lo más tierno y lo amargo eso se toma y eso afloja el galillo de acá porque el veneno de la vispa horcadora se enfoca en el sistema respiratorio activo es lo que hincha se hincha y se ciega se ciega y se soca y entonces lo amargo afloja la hinchazón y disminuye el ahorcamiento porque esa avispa es letal para eso así que todas esas cosas es muy bueno saberlo un amigo una vez me contaba que el dice que decía como una vispita de esa me va me va a hacer daño como me va a ahorcar tan chiquita y el tan grande o tan pequeño yo en eso no creo y el es zurdo con este mando y una vez chapeando un cerco encontró un panal de esos y el este no lo vio cuando vio venia la avispa que aqui ve para donde el pero como es listo dice que le hizo que asi y le pegó con el corvo a una avispa y la botó si pero venia la otra y lo picó por aqui y no hombre dice que le picó le dolió dice porque la misma me estuvo contando me dijo me dolió medio yo senti fuerte pero con la misma no senti ningun efecto segui trabajando medio seguio trabajando y no sentia nada cuando de repente empezó a sentir que le socava aqui y que no podia ni hablar ni gritar y el tomar agua no le baja eso? si pero tiene que ser bastante y tiene que estar metido en una posa o algo y el andaba la pichinga de agua se tomo todita el agua se baño la cabeza y el cuerpo y nada y ya donde se vio que alli el solo se iba a morir porque si se iba a morir a como lo poco de fuerza que le quedaba corrio para la casa en la casa lo auxiliaron lo metieron en una pila y le fue disminuyendo la hinchazon que tenia en la garganta pero dice que desde entonces desde entonces el le puso un respeto a esas avispas y ya no las no les no 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 duda de lo que pueden hacer ya no dudó de lo que podian hacer porque cierre el vaso y son bastante malos y usted ahi leio el consejo de la de la cascara del agurel? y el me dijo yo eso si no sabia yo solo sabia que me habían contado que con agua se curaba por eso yo me desvacié la pichinga de agua en la cabeza y tome bastante pero igual no no le ayudó de nada porque tiene que ser bastante agua ajá bastante tienen que estar cubierto cubierto ajá en una poza podemos decir estos lugares tambien es el lugar de habitat ahi para los kuzukos aqui esta una cueva pero ya esta abandonada eh se selló pero era una cueva profunda porque tiene bastante tierra esta tierra la saco el kuzuko desde adentro la saco desde adentro para ahondar mas la la acuera aqui esta el turco casi completo no? ahi se ve esto aqui esta uno aqui esta el otro aqui esta el otro aqui el otro ala esta el otro sigue casi completo por aqui anduvo sacando la madera usted para la casa amigo Ren? si que si aqui anduve gracias a dios mi suegro me regalo este los palos de laurel para sacar allí sacamos el día era para bajar para abajo con esa madera verde en el lomo la jaló? en el lomo allá salíamos pesada 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 y le llevamos una viga de ocho de ocho varas largas entre dos la llevamos uno solo no aguantaba? no no se aguantaba porque ya era mas larga que de aqui donde usted es la que tiene la casa de un solo y verde pesa no? oiga los perros le dieron fuegas al kuzuko ah va a ellos les gusta andar asi en los lugares aqui buscando fuegas de algo pero es muy peligroso por las chilebras porque en estos lugares suelen suelen vivir algunos aqui esta una cueva de kuzuko vamos a a tratar de enfocarla allí desde abajo para que para que los niños allí que nos ven pues puedan identificar la como es la cueva del kuzuko y está y está pero lo que podemos ver tambien es que no esta habitada y pero si viene viene a meterse pero no vive aqui ya lo vamos a desengañar ya lo vamos a desengañar ahí viene el perro el chucho como decimos los albaureños andamos con rodeos que ya lo vamos a llamar y y y y y y y y viene pero no vive ahí y 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 naturaleza que ya está pues renovándose con la lluvia y así que nos vamos a ver al próximo video y gracias por acompañarnos nos vemos al próximo